Muros de mampostería Preparado de la mampostería Los muros son el elemento más importante del sistema de mampostería confinada, porque son estos los que soportan las fuerzas verticales y horizontales en una construcción. En caso de sismos, los muros son los elementos más importantes para que la construcción no se derrumbe. 30 minutos antes de empezar la mampostería, se deben mojar los ladrillos para que no chupen el agua del mortero. Existen varios métodos para humedecerlos. Sumergirlos en un balde con agua. Restregarlos con un cepillo mojado. O regarlos con manguera o balde. Nunca se deben mojar los ladrillos con agua de mar. Levantamiento del muro Para levantar correctamente un muro, se deben seguir los siguientes pasos. 1. Regar el concreto de la viga de cimentación. 2. Fijar a plomo un tablero o un listón como guía para la mampostería en las dos columnas de amar del muro. 3. Tender la piola de nivel. 4. Colocar solo una hilada de ladrillos por vez. 5. Revisar que las juntas tengan entre 10 y 15 milímetros. Esto se puede comprobar fácilmente comparándolas con el grosor del dedo meñique. 6. Comprobar que las juntas verticales estén llenas de mortero. Un muro correctamente levantado debe estar trabado. El trabado consiste en intercalar las juntas verticales para que no queden una sobre otra. Cada ladrillo debe estar de un tercio hasta un medio del ladrillo de abajo. No se debe construir muros de más de un metro veinte de altura. Para alturas mayores a un metro veinte, es imprescindible colocar una banda sísmica. El dentado. La separación mínima entre el muro de mampostería y la canastilla debe ser de 3 centímetros. Se puede comprobar esta distancia con la última falange del dedo pulgar. El dentado debe tener una separación máxima de 5 centímetros. Curado del mortero. Para garantizar muros sólidos, el mortero de los muros también debe ser curado. Hay que mantenerlos húmedos, regándolos regularmente durante una semana. Nunca se debe dejar secar bajo el sol. Para eso, se debe colocar una lona plástica sobre estos. ¡Gracias! Gracias por ver el video